Muy buenas a todos, seguimos aquí con estas guías tutoriales para Daunes Ya sabéis, hemos empezado desde cero y lo estamos explicando todo al detalle para que no queden dudas Si aún así tenéis alguna duda, me lo vais poniendo en los comentarios Intentaremos resolverlos para que no se os quede nada Cero de dudas y comencéis a jugar como es debido Dicho todo esto, hoy vamos a empezar con el tema de las armas Una de las misiones que tenemos en el día de hoy es básicamente Que de hecho son misiones principales o secundarias Las secundarias no son obligatorias, ya lo sabéis, las principales sí Porque si no, no puedes seguir progresando en el juego Bueno, fabrica cualquier arma de un Elmer May Que es al único Begemuth que nos hemos enfrentado Y luego forja un conjunto de repetidores con partes de un Begemuth Ya nos desbloquean la parte de los repetidores, ¿de acuerdo? Pero bueno, hablamos con Wilms, que recordamos que es el que nos va a forjar todo tipo de armas Le damos a crear y aquí ya se nos abre un menú amplio y extenso Con mucha información, pero que poco a poco la vamos a ir desgranando Bueno, en primer lugar, una vez que nos metemos aquí Tenemos que elegir qué tipo de arma queremos enfocarnos Es decir, yo ahora quiero mejorar porque he estado probando Y las hojas encadenadas me gustan un montón Pues bueno, en este caso es como ese arma que tenemos equipada Es lo que directamente nos sale Pero aquí arriba vamos a poder ir cambiando en un tipo de armas, ¿vale? U otras, la que más nos guste No estamos obligados a hacerlo la que nada más nos salga Entonces aquí tenemos un montón de cosillas, ¿no? Vamos a ir desgranando un poquito Bueno, en primer lugar, básicamente tenemos a la izquierda El tipo de arma que podemos construir Si nos sale en gris y bloqueado Es que de momento no podemos hacer nada con ellos Si nos sale aquí a la izquierda Por ejemplo, yo tengo esta que sería de un Killshot ¿Vale? Aquí tenéis el nombre de un Killshot Poco a poco iréis aprendiendo los nombres Pues básicamente no me dice nada, ¿no? No puedo hacer nada con ello ¿Qué ocurre con las que me sale el simbolito más? Pues con las que me sale el simbolito más Significa que sí que puedo craftearlas Porque tengo todo lo necesario ¿Cómo sé que tengo todo lo necesario? Bueno, pues nos vamos a ir a la parte de la derecha Y ya os digo, os voy a ir explicando todo poco a poco, ¿vale? Y aquí en la parte de la derecha Básicamente nos dice lo que necesitamos Y cuántos tenemos Diente brutal ¿Cómo se consigue diente brutal? Bueno, pues se consigue... Es un material común Y obtenido de las cabezas de cualquier náser Cuando te vayas enfrentándose a ellos Y les rompas la cabeza Es decir, les hagas tanto daño del color amarillo Suficiente como para poder quitarle La pieza de protección que tiene en la cabeza Pues os darán diente brutal Y luego a su vez con todo, ¿vale? ¿Veis de dónde aparece cada cosa? ¿Qué es lo que necesitáis? Algunos dirán Es un material común Obtenido al cazar Al náser Pues eso significa que Te lo darán cuando que haces al náser Habrá probabilidades Habrá cosas que sí Cosas que no Y cosas que ordenen siempre Bueno, dicho esto Aparte de ahí Pues los rams Y poco más, ¿vale? Viene bien especificado Donde podéis encontrar cada parte Con lo cual Aquí no tendréis que tener Ningún tipo de problema Aquí arriba del todo a la derecha Vemos el nivel equipado De nuestro arma Tiene un poder de 50 Y si lo aumentamos Pues nos pondrá Un nivel de 60 Nos subirá 10 puntos más ¿De acuerdo? Entonces Esto básicamente Vendrá con el tema de reforjado Según le subamos de nivel Pues nos van a crear Pues va a hacer más daño Y todo ese tipo de cosas Que ya nos enfocaremos En un futuro De momento es como crear armas Y todo este panel Que es lo que puede indicarnos ¿Vale? De hecho si veis aquí Te pone Puedes crear este arma Perfecto Increíble Y si pincho aquí Te dice No puedes crear este arma No te pone nada ¿Vale? Es una forma que sepáis Que se puede crear ¿Qué significa este simbolito? Este simbolito que es de misión ¿Vale? Este objeto en concreto Es el que nos piden de misión Por eso nos lo marcan Con esta admiración De color amarillo ¿Ves? Fábrica cualquier arma De Embleman Que es la misión que tenemos activa Nos indica Que mi tipo de misión es Y que esta es la que necesitamos Concretamente ¿Qué ocurre con la de Por ejemplo La del Killshot? Que no podemos Bueno pues básicamente Necesitamos dos fragmentos Dos de esto Dos de esto Uno de aquello Dos de lo otro Y como los rams de oro Lo tenemos Pues ningún problema Sería cuestión De enfrentarnos a uno Conseguir estas partes Y a partir de ahí Poder crear los materiales ¿Vale? En primer lugar Vamos a hacer Básicamente lo que nos piden Pero antes Más información Que tenemos aquí en medio Esta de aquí Que podemos ampliar O disminuir Significa que bueno pues Cada arma Como ya os dije Y os he comentado En vídeos anteriores De las guías Tiene una función específica No una habilidad ¿No? Y cada uno Tiene sus cositas ¿Qué les diferencian A unas armas de otras? En primer lugar Si es de Un tipo O otro Es decir El arma que nos están pidiendo En este caso Es de un elemento Igneo Este arma Hace daño De fuego Y por ejemplo ¿Qué ocurre con el Del náser? El náser es un Begemuth neutral Y no tiene Ningún tipo de daño De ningún tipo Ni fuego Ni hielo Ni eléctrico Ni nada ¿Vale? Es neutral Simplemente Entonces pues Cada arma Tiene su propio efecto En este caso El killshot Dice que Tiene ácido Y cada 30% De tu daño Apartes Apartes es el daño amarillo Se convierte en daño hiriente Es decir Daño rojo Al nivel amarillo Daño apartes Nivel rojo O sea Azul Es un stun Que cuando le sigues golpeando Más 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 Como que se marea Al final Le tumbas Daño rojo Es un daño hiriente Que luego incluso Puede que facilite El romper una parte Y luego a su vez El daño gris Pues que el daño gris Es directamente pues Al Begemuth Para quitar la vida Y si volvemos aquí Al menú Donde estábamos creando Bueno pues Cada uno tiene sus Sus peculiaridades Cada uno hace sus cosas Y cada uno te da Viene imbuida Con una pequeña célula ¿Vale? Que te dice que Obtienes una X cosa ¿De acuerdo? Más diferencia Entre las armas Es decir Aparte del tipo de elemento Y la habilidad Que tenga ese tipo de arma Otra de las cosas Muy importantes Que vamos a tener en cuenta A lo largo del Rarsgate Es Que células Se le pueden añadir En este caso Tenemos Una célula de sutileza Y una célula Y una célula De celeridad Si tenemos células De estos tipos Se lo podremos Enganchar aquí Ahí si no recuerdo mal Cinco tipos de células Puede que Ahora mismo me equivoque Número arriba Número abajo Pero básicamente Pues son estas Las que podemos meterle ¿De acuerdo? De hecho A lo mejor te lo puedo confirmar Ahora mismo No Vamos a crear el arma Y ya te confirmo Aquí a tope Explicando todo a tope Paso por paso Venga La creamos Tenéis que dejarlo apretado Para que recorra Ya está añadida A nuestro inventario Subimos maestrías Ya os digo Simplemente jugando Vais a subir maestrías Bueno Y aquí podemos equiparla ¿Cómo se equipan las armas? Bueno Pues equiparla Básicamente Pichas sobre ella Y te sale un desplegable El arma Que si veis aquí Te lo pone Cambiar arma ¿Vale? Tenéis que pinchar de nuevo Para poder cambiar de arma Transmutar ¿Qué significa esto Transmutar? Bueno Pues transmutar es A lo largo del juego Nos darán skins ¿No? Pues si quieres utilizar Una skin De otro arma Creada De un Vegemute Tienes que utilizar Unos pequeños orbes Que vienen aquí Os van dando Y acumularéis A lo largo del tiempo Y no pasará nada Si queréis utilizar Una skin de arma Que os dan Pues bien Por el pase de élite Bien Porque haciendo un evento La habéis comprado Y pues Simplemente os aparecerán aquí Y no os costará nada Simplemente le daréis Que serán las que más uséis Y de hecho Yo de estas de aquí No he usado ninguna Y serán las que más os gusten ¿De acuerdo? Y luego aquí tenemos Opciones de las armas En este caso Solo tenemos desbloqueado Como una habilidad En concreta De este arma Que pues Hace lo que pone ahí Y a su vez Tenemos una modificación Que es como Otro añadido más al arma Que nos Dejará otro beneficio Las armas Las armas no suelen tener Ningún debufo O sea Es decir Nada en contra En plan de Pues tienes esto Pero si tienes esto Pues te reduzco esto No, no, no Todas las armas Todas las equipaciones Nos suman siempre cosas Y siempre positivo No hay ninguna Que nos sume Cosas negativas Exceptuando quizá Las omnicélulas Pero las omnicélulas Son esto de aquí Que ya hablaremos Más adelante Sobre ellas Dicho esto Vamos a equiparnos El arma Que sería esta de aquí De hecho te sale Con un puntito amarillo Si queréis cambiar de arma Pues tendréis que Pinchar aquí Y cambiaríais Por ejemplo Yo quiero el martillo Pues cambiamos al martillo Ah no Que el martillo No era espera Pues vamos a las hojas Encadenadas Y le añadimos ¿Vale? Y ya nos sale Como al ser nivel 1 Pues nos sale que tiene Más 1 de furia evasiva Que esto lo que nos hace Es que el noveno ataque consecutivo Infligirá más 100 de daño Apartes Bueno Pues más 100 puntitos De daño apartes Este es el poder Que tenemos ahora mismo Y esta es la resistencia Que tengamos Conforme subamos de nivel Las armas y armaduras Esto de aquí Nos irá subiendo ¿De acuerdo? Y entonces Visto todo esto Ya tenemos nuestros primeros Huecos de célula Los huecos de célula Ahora mismo No tenemos ninguna Por aquí nada Y por aquí nada Al no tener Pues no podemos utilizar Sin más Simplemente lo dejamos tal Y como está Volvemos para atrás Y ya estaría Nuestro primer arma Equipado Al no tener Nada que ponerle Pues simplemente Nos dice que como El propio arma Nos da Aquí saldría El resumen De bonificaciones Que tenemos Por el conjunto Completo de armaduras Bien pues Lleva un tipo de armas O partes O lo que sea ¿No? Las células Todas las que tengamos Aquí nos van a salir Hasta Las células Pueden tener Hasta un máximo De 6 puntos Es decir Las células Como bien os dije En un capitulillo anterior Hay un máximo De 3 niveles Nivel 1 Nivel 2 Y nivel 3 Al igual que las armas Bien pues estas células Van a ser Más 1 Más 2 Más 3 Con lo cual Se suman Si tengo dos células Aquí iguales Que las dos suman Más 3 Tendré un más 6 Evidentemente ¿No? Lógica pura Si una es más 1 Y otro es nivel Más 2 Al final voy a tener Aquí en resumen Un más 3 Según el nivel De célula Que tengamos Ya os digo A partir de 6 para arriba Aunque pongáis 4 células iguales Que todas sean Más 3 Y nos de un más 12 Aquí te ponga un más 12 Un más 18 Un más 25 Te da lo mismo Solo va a hacer efecto Hasta ese más 6 Cada célula Tiene su efecto En el cual Pues bueno Da sus beneficios Y a partir de ahí Según nos gusten Unos más Otros menos Ya iremos viendo a futuro Pues tenemos que utilizar Unos u otros ¿De acuerdo? En este caso Solo tenemos esto Pues ya estaría Vamos a seguir Completando misiones Bueno Si nos vamos Al almirante Zai Y le damos a fabricación De repetidores La misión nos pide Que crafteemos otros Evidentemente Aún no nos hemos enfrentado A nadie más Solo a la Emblemain Con lo cual Tenemos todos los requisitos Esto es lo que nos da Normalmente las armas Te suelen dar Los mismos beneficios ¿De acuerdo? Si es del mismo tipo De Behemoth Me explico Todas las armas De la Emblemain Suelen dar el mismo tipo En alguna varía Pocas Pero bueno Por norma general Suelen dar El mismo tipo de efecto La creamos Porque nos lo pide La misión Y a partir de ahí Pues ya podríamos Ponernosla Vale Preguntas Que os van a salir A lo largo y ancho Del Rastgate Por ejemplo Misiones que os pondrán Recoge 200 reactivos Recolectables Y luego El donde ya Da un poco igual Pero dices tú ¿Qué son los reactivos Recolectables? Pregunta que muchos Me habéis hecho Un reactivo Recolectable Para dar un lecé Básicamente cualquier Planta, piedra O hongo Que se pueda recoger En el Rastgate Es decir Esto Es un recolectable Y este Sería otro Más información ¿Veis arriba del todo? Es decir Aquí arriba del todo Bueno pues por un lugar Tenemos a los Begemuth Que si te orientas A un lado O a otro Va a hacer efecto brújula Y para poder dirigirte A uno o a otro Estos puntitos de aquí Van a ser Los demás jugadores Que están en la isla Y bueno Evidentemente El número que pone abajo Son los metros De la distancia A la que están vuestros En este caso Llevo repetidores Tenemos que hacer una misión De hacer Me parece que era X daño potenciado A ver Si usar repetidores Para infligir 10.000 de daño potenciado Dirás tú ¿Cómo se hace ese daño? Leer bien todo ¿Vale? Te lo pone aquí Para potenciar los infligidos De la distancia del Begemuth Ataca Y recarga Sobre todo recarga Evidentemente Cuando estés cerca De un Begemuth Al estar pegado De un Begemuth Con los repetidores Y al recargar Va a Potenciarse Una barra aquí Bueno de hecho Va a salir aquí abajo Una barra Una pequeña barra En el cual Durante ese tiempo Pues vamos a hacer Más daño ¿De acuerdo? Pues básicamente La misión es hacer daño Mientras que tengamos Eso activo Y como os decía Si te miras Para un lado o para otro Te diriges Hacia uno o hacia otro Esto de aquí Es un caracolillo En el cual Bueno pues Hay una pequeña fauna De ahora mismo Tres tipos de animales Diferentes En los cuales Pues aparecen por la isla Un poco para Hacerte un poquito La puñeta Y a partir de aquí Un poquito de daño Ganas experiencia Mira hemos subido un nivel Y todo Vamos a tope Con la vida Así que voy a seguir Con las misiones Mira y aprovechando Que acaba de salir Ahora mismo Un evento Mira esto que suena ¿Escucháis el sonidito? Eso es que hay un cofre cerca No lo llevamos Bueno Básicamente Esto es un icono De un evento ¿De acuerdo? Esto de aquí Veis que sale Tanto una de luz Hacia arriba Veis que incluso Se marca en el minimapa Y es un evento En los cuales Los Behemoth Pues son un poquito Más duros Depende el tipo De evento Serán de un tipo O de otro Evidentemente Y serán de mayor Dificultad O menor Si nos vamos Al campo de batalla Estamos en esta isla De aquí Y nos pone Eventos isleños Como os decía Behemoth Del tipo que son Cada Behemoth Estos son neutrales Estos son de hielo El Behemoth local Es el Killshot Es decir Que el Killshot Siempre va a estar En esta isla Lo que podemos encontrar Estos reactivos Estos reactivos Que nos pone Daules Un poquito de De lore O de explicación Y bueno Ese tipo de evento ¿Vale? Que este tipo de evento Nos dice que los aumentos De aether son Fenómenos habitualmente En el campo de batalla Y atraen los Behemoth Poderosos Y otras criaturas hostiles ¿Vale? Simplemente pues Va a salir un Behemoth Como un poquito más fuerte Creo que este evento Consta de dos fases Pero que bueno Iremos viendo ahora Otra cosa que explicar De los Behemoth Si no me matan Y me dejan hacerlo Bueno Aquí veis que tienen Varios estados Uno es enfurecido Que es este de aquí Como veis este está normal Y este está enfurecido Le salen unas llamitas rojas Si estuviese en estado Aetherico Saldrían unas llamitas azules Incluso puede que están En ambos estados Uno rojo Y uno azul Mita y mitad Que sería aetherico Y pues Me matan Por explicar Y enfurecido ¿De acuerdo? Serían los dos Una vez que acabáis Los eventos Tenéis muy poquito tiempo Para poder recoger Esto que es la recompensa La han acortado A 10 segunditos escasos Así que tenéis que daros prisa Y el evento Lo que os va a dar Es este tipo de recompensa Siempre os van a dar chispas Siempre os van a dar méritos Y a partir de ahí Las partes de los Behemoth Que hayáis conseguido Orbes Y Rams Ya está Esto sería la parte del evento Una vez que lo hayáis completado Por supuesto Si Si os olvida el tema De coger la cajita Y os vais Os quedáis sin estas recompensas Así que acordarse siempre Y conforme vayamos avanzando En las misiones Son facilitas Matar un par de Behemoth aquí Haz un poquito de daño aquí Nos van a mandar Que desbloqueemos El nodo de nivel 2 Para poder desbloquear A Moira Moira Me parece que se llama Moira Si no me equivoco Sí, Moira Desbloqueamos a Moira Y una vez que la desbloqueamos Esto nos va a poder permitir Que tanto Nuestros armaduras Nos den una bonificación Extra Bien Ya sea de salud De curación De energía De lo que ya nos vaya poniendo Cada cosa De acuerdo Contra más mejoremos Esta rama Mejores estadísticas Tendremos Y ya por cierto Tenemos los planeadores ¿Vale? Para poder desbloquearse Por ahí Por el mundo Y esas cosas Nada más empezar Evidentemente Si podéis desbloquear En cuanto antes podáis Más islas Mejor Para poder ir progresando Aquí lo tendríamos Nos dan bastante oro Al principio Con lo cual no hay problema Y a su vez yo me enfocaría Tanto en seguir subiendo nodos Como en intentar mejorar El tipo de estadística Que más queramos En este caso Pues oye Curación recibida Si somos un poquito novatos Y demás Pues contra más curación Tengamos mejor Bonificación de salud Regeneración de aguante Eso no os preocupéis Al principio No importa tanto Y bonificación de aguante Más dos Nada tranquilos Yo enfocaría en curación recibida O bonificación de salud Quizá bonificación de salud Porque tengamos un poquito más De hecho mira Lo vamos subiendo Para que veáis Que aquí vamos Explicándolo todo Bien a la perfección Y esto Como es de gratis Pues le damos caña ¿Vale? Un planeador Siempre nos ayuda A mejorar y avanzar más rápido Y aquí lo dejaríamos Todo zanjado Con lo cual Ahora tendríamos que venir a Moira Y una de las misiones Es crear Pues la armadura La armadura Se compone de cuatro partes Cabeza Pecho Brazos Y piernas Al igual que las armas Exactamente Al igual que las armas Pues vamos a ir pudiendo ver Cuál vamos a poder craftear Cuál no Cuál es de demisión Y lo que nos va a dar aquí ¿De acuerdo? Por ejemplo Esta nos pone Que nos da duro Que nos aplica Más 50 de salud máxima Y más 5 A la curación De cualquier tipo Y nos viene Que es de elemento neutral Y tiene para Ponerle un huequito De célula de brutalidad Conforme vayáis Consiguiendo células Pues os convendrá Pues mejor poner uno O otro O conforme vayáis Viendo vuestra habilidad Si veis que os golpean mucho Pues oye duro Pero bueno Todo esto nos enfocaremos Más adelante Y ahora voy a completar Lo que viene a ser Las misiones En caso de que pueda Porque no sé si tengo Todas las partes necesarias Pero bueno Con una Por lo visto Ya ha sido más que suficiente Bueno pues ya está Bueno yo creo que por hoy Está bastante bien Ya hemos completado misiones Hemos avanzado Seguimos dando mucha información Y antes de despedirme Voy a daros un pequeño consejito Conforme lo que estoy viendo ahora Que se puede crear Vale Si nos vamos a Moira Que ya sabéis que acabamos de desbloquear Podemos ir a ver diferentes Begemuth De hecho ya tenemos activos por aquí Los Begemuth que tenemos Para crear piezas Yo os recomendaría Que nada más empezar Si no sois muy hábiles O no habéis jugado antes al juego Y queréis un poco Hacer una build Más ir a lo seguro Os recomendaría Que de la cabeza A ver si me deja ir Tirar esto para arriba Vale Por aquí la tenemos Vale De la cabeza Del náser Del cuerpo Del náser Los brazos Del náser O A ver a ver Que tenemos por aquí Afilado Esto nos vendría bien Si queréis romper partes Y Pi 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 Y tenaz Vale Y los del boreus De brazos os aconsejaría Boreus Por si queréis conseguir Por si queréis conseguir Alguna parte en concreto La del drax Y si no La de ira del cazador Del náser Vale Es decir que el náser Es un buen complemento De armadura Por aquí os pondría La de duro del náser Y luego a su vez Pues bueno También tenemos Las botas del boreus Enfocaros En el náser En el boreus Y en haceros Los brazos Por Por resumir un poco Los brazos Del Del drax Vale Náser Boreus Y drax Evidentemente Si que hacéis a otros Begemuth Mucho mejor Tener su parte Porque a la larga Os va a interesar Tener prácticamente Todas las armaduras Todas las armas Luego ya veremos En un futuro Cual subimos más Cual subimos primero Cual dejamos para lo último O cual ni siquiera Subiremos de nivel Pero por lo menos El tenerlas todas Os viene bien Más que nada Porque os suma Experiencia de slayer Y cosas así O sea que El craftearlas todas Eso es inevitable Así que dicho esto Ya sabéis A modo de resumen Boreus Drax Y náser Sobre todo Náser Y boreus Que son estos de aquí Ya lo dejamos todo Completísimo Vale El náser Y el boreus Y luego ya Aquí Pues os vais al drax Con esos tres Lo tenéis ya Para hacer una pequeña build Buena Para poder ir De sobra De momento Y durante un largo tiempo Yo lo dejo hoy por aquí Pero en el próximo día Nos vemos con más Adiós Chao Chao Ah bueno Y recordar Y recordar Que Hacerme Las preguntas Eso sí De lo que acabáis de ver En el vídeo Si veis que no habéis visto Algo en el vídeo Que os interese Bien Si le hemos tratado El tema muy parecido Pues lo dejáis En ese mismo vídeo Las dudas que tengáis Y si no Esperad aguantar un poquito Que a lo mejor En los siguientes vídeos Os lo resolvemos Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Ahora sí Adiós Adiós